Hola a todos y bienvenidos a un tutorial de BEM Informática en la sección de Photoshop es arte. Bien como han visto en el título del vídeo hoy les enseño dos formas de crear planetas desde cero con Photoshop. Vamos a hacer dos efectos distintos en uno vamos a hacer un planeta explotando y en otro un planeta helado. En los dos casos no se necesitan materiales porque como les digo partimos de un lienzo en blanco y lo iremos desarrollando y como siempre antes de empezar les recuerdo el curso de Photoshop desde cero que tenemos en el canal más de 10 horas de contenido en un solo vídeo con un índice en la descripción para que puedan ir pues avanzando poco a poco y así ya no van a tener excusa para no aprender Photoshop porque el curso gratuito va a estar siempre en el canal y pueden ir poco a poco. Bien pues vamos a ver esos efectos planetarios. Bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien para hacer eso lo único que necesitamos es esta textura que yo les dejo en la descripción del vídeo y que la he cogido de uno de los muchos sitios que se pueden encontrar recursos gratuitos en internet. Bien entonces comenzamos. Tenemos la textura y lo que vamos a hacer es imagen, ajustes, desaturar y de esa manera se nos queda en tonos de grises. Bien ahora lo que voy a hacer es invertir los colores. Puedo ir por imagen, ajustes, invertir o control más I que es lo que yo he dado. Ahí lo tenemos. Y ahora a continuación con imagen, ajustes, niveles o control más L vamos a mover un poco los niveles. Entonces vamos a poner 23, vamos a poner 1,24 ahí y el último vamos a poner 148. Bien ahí tendríamos. Pueden jugar un poco con ello pero bueno estos valores están bastante bien. Continuamos. Ahora nos vamos a filtro, nos vamos a distorsionar y nos vamos a esferizar. Y cantidad la dejamos en 100 y el modo normal. Le doy ok y como ven ya va saliendo ahí algo abombado que puede ser nuestro planeta. Bien tenemos que repetir esto dos veces. Para hacer esto podemos venir por filtro esferizar y darle dos veces. Aquí una y dos. O con las teclas rápidas control F en versiones anteriores o alt control más F en esta versión de Photoshop CC 2017. Bien una vez que lo tenemos ya que hemos repetido dos veces ese paso. Lo que vamos a hacer es coger el marco elíptico. Que lo tenemos aquí y vamos a intentar seleccionar. No vamos a poder seleccionar de golpe todo. Pero lo más ajustado y ahora lo arreglaremos. Bien entonces ajusto un poco por el borde de debajo. Y ahora que hago me voy a selección transformar selección. Y entonces lo que voy a hacer es ir tirando hasta yo ajustar lo más posible a los bordes del planeta. No importa que perdamos algo porque los planetas al fin y al cabo no son perfectamente redondos. Son un poco achatados. Entonces lo intentamos ajustar lo más que podamos. Pero que no va a importar que perdamos algo. Bien por ahí podría estar bien. De aquí acepto. Y voy a hacer control más J. De esa manera él me duplica la selección que yo tengo. Si quito aquí ahora pues ya ven como tenemos nuestro principio de planeta. Bien entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me vuelvo a la capa fondo y le voy a dar ALT más DELETE. Que de esa manera me va a rellenar la capa de fondo de negro. Eso es. Y entonces de esa manera ya veo mejor mi planeta. Bien entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a meter por. Me voy a poner en la capa del planeta. Por supuesto en capa 1. Me voy a ir por filtro. Me voy a ir por enfocar. Y le voy a hacer una máscara de enfoque. Para que se vea más nítido. Y voy a poner los valores que ven hay. 252, 3.5 y 0. Que yo ya los tenía. Si movemos por ejemplo. Ya ven como queda más o menos nítido. Entonces dejamos esos valores. Y le doy OK. Bien y ahora lo que voy a hacer. Me voy a ir otra vez a la capa fondo. Y voy a cambiar el tamaño del lienzo. Me voy a ir por imagen. Tamaño del lienzo. Y aquí en donde pone centímetros. Vamos a poner porcentaje. Y en porcentaje aquí vamos a poner 200. Y aquí vamos a poner 125. Y le voy a dar OK. Bien entonces ya ven que lo que ha hecho es que nos ha hecho un lienzo más grande. De esa manera nos viene mucho mejor para los efectos que vamos a hacer ahora. Y otra vez estando en fondo le vamos a dar ALT más suprimir. Y así nos rellena la otra parte de negro. Y tenemos más zona para trabajar. Bien entonces ahora continuamos. Bueno voy a juntar las capas. Podemos hacer control mayúscula más E. O botón derecho. Combinar capas. Combinar visibles. Acoplar. Hay varias opciones. Bien ahora me voy a filtro distorsionar. Y voy a coger coordenadas polares. Y aquí vamos a coger. Le vamos a decir de polar a rectangular. Y le doy OK. Bien aquí sale una cosa un poco rara. Pero luego veremos que el efecto va a quedar bastante bien. Bien. Ahora lo que voy a hacer es rotar la imagen. Imagen rotación de imagen a la derecha. Así. Y ahora vamos a ir por filtro estilizar viento. Y ahí vamos a poner viento y desde la derecha. Y le doy OK. Y lo voy a repetir dos veces. Entonces puedo irme por filtro. Le doy aquí a viento en la primera opción que nos repite. O al control más F. Una y dos. Bien. Ahora que hago. Voy a dejar el planeta como estaba. Pero con este efecto. Entonces lo que hago es imagen. Me voy otra vez a rotación de imagen. Y si antes he hecho hacia la derecha. Pues ahora hacia la izquierda. Y ahora vuelvo otra vez a filtro. A distorsionar. Coordenadas polares. Y ahora al revés. Si antes he hecho. Vamos a haber hecho de polar a rectangular. Ahora de rectangular a polar. Y le doy OK. Bien. Entonces ahí ya ven que va quedando un efecto bastante bien. Lo que pasa que todavía nos faltan pasos. Bien. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir por aquí. Vamos a hacer una capa de relleno o ajuste. Y vamos a coger la de tono saturación. Y le vamos a dar colorear. Y en colorear. Le voy a poner los siguientes valores. 0 en tono. 70 en saturación. Y luminosidad. De momento la voy a dejar en 0. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir otra vez una capa de relleno o ajuste. Y vamos a coger la de equilibrio de color. Y estando donde aquí tenemos los medios tonos. Que nos sale por defecto. Si no abriríamos por aquí. Cogeríamos el que fuera. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner 100. Vamos a poner 0. Y aquí vamos a poner menos 100. Eso es. Así nos queda ese efecto que queda bastante chulo. Bien. Ahora a continuación voy a hacer lo siguiente. Voy a esconder de momento estos dos ojos. 1, 2. Y me pongo en el fondo. Y ahora me voy a la pestaña de canales. Ahí. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar los cuatro. Entonces yo pincho en uno. Y ahí ya tengo los cuatro. Al darle a RGB me coge los cuatro. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es darle a este botoncito de aquí abajo. Que pone cargar canal como selección. Le doy ahí. Entonces ahí ya vemos que me selecciona una parte. Voy a capas. Y en capas le voy a pulsar a el botón a la tecla Q. De esa manera esto se ha convertido en una máscara rápida. Y ahora lo que voy a hacer es voy a pulsar botón Shift y botón Alt. Dejo pulsado y desde el medio lo que voy a hacer es dibujar como un círculo que más o menos llegue hasta cerca del borde. Ahí me pasa un poquito menos. Pues por ahí más o menos. Bien. Entonces ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a selección que lo tengo aquí y me voy a ir a modificar. Y en modificar voy a coger una que va a ser desvanecer. Y ahí me pone radio de desvanecimiento. Me pone tres píxeles. Pues yo le voy a decir 20 píxeles. Y le doy ok. Bien. Entonces ya ven como toda esa parte de dentro ha quedado más desvanecida. Como que se está destruyendo el planeta por dentro pues más fácil. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es en esa zona donde yo me he quedado que tengo seleccionado. Voy a dar control más suprimir. Y de esa manera ya ven como se ha borrado toda esa zona y nos queda un efecto bastante bonito. Bien. Entonces ahora continuamos. Ahora lo que hago es bueno deselecciono. Hago control más D. Bien. Y lo que voy a hacer ahora es quitar la máscara simplemente pinchando en este botón. Y me quedo con lo que yo tenía. Bien. ¿Qué hago ahora a continuación? Voy a hacer control más J tres veces. Le vamos a dar y control más J una vez. Dos y tres. Y ahora ¿qué hago? Vuelvo a activar los ojos. Uno y dos. Bien. Entonces de estas tres capas que he hecho me pongo en la del medio. Y a continuación lo que voy a hacer es un desenfoque radial. O sea me voy a ir por filtro. Desenfocar. Desenfoque radial. Y voy a poner los siguientes valores. Vamos a poner aquí 100. ¿Vale? Y luego vamos a darle opción zoom. Aquí. Y a continuación vamos a poner la que pone borrador. Que sería esta. Y en principio ese efecto estaría. Le vamos a dar OK. Ahí ya vemos como hace un efecto de... Bueno. Como si fuera una onda expansiva. Y a continuación lo que voy a hacer es en esta capa me voy a ir al modo de fusión. Y le voy a decir luz fuerte de 30% de opacidad. Así para que tampoco sea excesivo lo que hemos hecho. Bien. Ahora me voy a poner en la primera de las que hemos duplicado. En esta. Voy a buscar un modo de fusión. Que va a ser disolver. Así. Y vamos a ponerle un 20%. Bien. Y ahora a continuación voy a hacer un desenfoque radial. Voy a ir por aquí. Me voy a ir a filtro. Desenfocar. Desenfoque radial. Y aquí los valores que voy a poner van a ser 25. Zoom como está. Y en este caso óptima. Y le doy OK. Perfecto. Para no tener... Bueno y me está haciendo todavía. Como la imagen es un poco grande. A veces puede tardar. Vale. Ahora lo tengo. Para no equivocarme. Esta capa 1. La voy a llamar disolver. Disolver. Perfecto. Bien. Y a la otra la puedo llamar desenfoque. Desenfoque. Así. Bien. Y la tercera capa que nos queda no la vamos a tocar. Pero la vamos a llamar original. Ahí estaría. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es me voy a la capa fondo. La voy a rellenar toda de negro. Al más delete. Al más suprimir. Ahí ya está. Y lo que vamos a hacer es duplicarla. Bueno no la vemos porque hasta que no quitemos no vemos que está negro. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es duplicar. Entonces control más jota. Bien. Continuamos entonces. En esta capa. Me voy a quedar en esta capa que he hecho la copia. Y me voy a ir por filtro. Interpretar nubes. Aquí. En principio que las nubes estén en. Para que queden bien que esté aquí en el negro y el blanco. Bien. Entonces en nubes. A continuación vamos a hacer interfiltro. Interpretar nubes de diferencia. Interpretar nubes de diferencia. Y lo vamos a hacer tres veces. O sea he hecho una. Dos. Y tres. Podemos jugar hasta encontrar el que nosotros nos guste más. Bien. Y ahora en este que estamos vamos a hacer un desenfoque radial. Vamos a ir a filtro. Vamos a ir a desenfocar. Y a desenfoque radial. Y le voy a poner los siguientes valores. Le ponemos 100. Le vamos a poner zoom. Y le vamos a poner óptima. Le damos ok. Ahora tardará un poquito. Ahora nos lo hará. Bien. Ahí ya lo tenemos. Y vamos a quitarle opacidad a esta capa. Y le vamos a dejar. Es muy poca la que le vamos a dejar. Vamos a probar con un 5%. Igual un poquito más. Porque me parece poco. Vamos a ver. Es un poco ya a gusto de cada uno. 10, 15. Le van buscando el que ustedes quieran. Yo por ejemplo lo voy a dejar así. En un 15%. Y como último paso que vamos a hacer. Pues vamos a hacer. Control Alt Shift más E. Y así. Bien. Y como último paso. Nos ponemos en la última capa. Por arriba. Y vamos a hacer. Control Alt Shift más E. Y de esa manera. Él me hace una copia. O una capa. Mejor dicho. Con todos los efectos. Que yo he hecho. Que como ven. Han quedado muy bien. Les voy a dejar. Esta textura. Que yo la he conseguido. En la página de Freepeak. Que es una página gratuita. Donde podemos conseguir diferentes cosas. De imagen. Vectores. Etcétera. Y que la vamos a usar. Como la parte de. Para hacer esa parte. Helada del planeta. Bien. Entonces esta la tenemos aquí. Ustedes se la descargan. Y la abren. Y vamos a abrir. Vamos a hacer un documento nuevo. Archivo nuevo. Y vamos a hacer un 1920x1080. Con 150 píxeles por pulgada. Le pueden hacer el tamaño que quieran. Pero luego lo tendrán que ir adaptando. Y entonces. Bueno. Habría. Si ponen estas medidas. Pues va a ser luego más fácil. Le digo crear. Ya lo tengo. Lo voy a ajustar aquí. Clicando dos veces en la mano. Y así lo tengo a pantalla completa. Bien. Intercambio los colores. Pongo el negro de primero. Y lo voy a rellenar de negro. Lo puedo hacer con el cubo. O bote de pintura. Y lo clico. Y así ya lo tengo de negro. Ahora lo que vamos a hacer es. Digamos. El cielo. Un cielo estrellado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a filtro. Ruido. Añadir ruido. Bien. Y aquí. En ruido. Añadir ruido. Vamos a poner los siguientes valores. Cantidad. 88%. Gaussiano. Y monocromático. Le damos aquí a OK. Y nos vamos a ir ahora a. Otro filtro. Filtro desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y el desenfoque gaussiano va a ser pequeñito. 0,3. 0,3. Ahí. Y le doy OK. Y ahora vamos a abrir niveles. Que vamos a ir por imagen. Ajustes. Niveles. O pulsando control más L. También nos sirve. Bien. Vamos a cambiar el nivel de entrada. Y el nivel de salida. El nivel de entrada le vamos a poner en 204. Y el nivel de salida lo vamos a poner en 222. Y así como ven me sale un cielo estrellado. Si quieren pueden jugar con estos valores. Si quieren dar más o menos estrellas. Bien. Le damos OK. Como luego nos va a hacer falta le quitamos aquí el candado para no tener problemas. Y vamos digamos a la textura. Bien. Con la textura lo que vamos a hacer es que vamos a coger otro filtro. Le va a quitar también el candado para no tener problemas. Y nos vamos por filtro. Y nos vamos a ir a distorsionar esferizar. Y aquí en esferizar vamos a poner 100%. Que ya lo tenemos puesto. Y en principio el modo normal. Le doy OK. Y ahí me lo ha esferizado. Y lo voy a repetir este filtro. Puedo hacerlo directamente de aquí. Perdón. De filtro esferizar otra vez. O al control más F. Cualquiera de las dos opciones. Y así sale un poco más pues eso redondeado o abultado. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar digamos la parte abultada. Voy a coger la herramienta marco elíptico. Cojo desde una esquina. Y digamos tiro hacia abajo. Y más o menos como tampoco me tiene que quedar perfecta. Por ahí. Y aunque pierda un poquito yo creo que me puede servir esa forma que yo he cogido. Bien. Entonces ahora que hago control más J. Que lo que hace es hacerme una capa con esa selección. Control más J. También podría darle duplicar capa. Y como ven pues ahí ya tengo el planeta o una parte del planeta que es la que a mí me va a servir. Bien. Puedo esconder esta para hacerlo más fácil. Y ahora cojo la opción de mover. Yo tengo en la opción de mover marcado selección automática y mostrar controles de transferencia. Así me es más fácil. Y lo que puedo hacer es esto. La pincho y la arrastro directamente. Y ahora la suelto por aquí. Bien. El planeta es bastante más grande de lo que yo quiero. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajarlo para que se vea pues más o menos algo así. Podría ser que nos quede una parte arriba y por abajo. O sea se vea medio planeta por decirlo así. Bien. Ahí lo tendríamos ya y continuamos. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a ajustar esto para que se vea entera la imagen. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es un filtro. Y nos vamos a ir a en este caso sería enfocar y luego máscara de enfoque. Y aquí vamos a poner unos valores. 82% en el primero con un radio de 3,4 como siempre. Perdón que lo he puesto. También no me he cambiado de casilla. 3,4. 3,4. Y el umbral en principio lo dejamos en 0 y le damos OK. Bien. De esa manera pues tenemos como más enfocada la imagen. Vamos a ir haciendo. Vamos a ir jugando con opciones hasta conseguir que el planeta tenga un aspecto más real. En cualquier momento si por ejemplo lo queremos también bajar un poco más. Que yo creo que lo voy a bajar un poco más. Pues lo podría ir bajando para que me quede arriba para luego un brillo o lo que sea. Esto a gusto de cada uno. Bien. Continuamos. Vamos a coger ahora las opciones de crear una nueva capa de relleno y ajuste. Y la de tono saturación que nos sale aquí arriba. Marcamos colorear. Y le vamos a dar los siguientes colores. El de tono lo ponemos en 225. Y así ya ven que tiene un color como más de planeta. Bien. Y ahora dentro del planeta. O vamos dentro de la capa del planeta. Me pongo en ella. Y voy a aplicar dos veces aquí en la zona gris. Me salen los estilos de capa. Y voy a elegir primero la de resplandor exterior. Como ver ahí ya me sale un resplandor. Pero esto no está bien porque los valores que tengo aquí son de otro tutorial. Entonces voy a poner los que yo a mí me interesa bien. El color lo vamos a cambiar a blanco. Le daríamos aquí justo en la esquina. También es el color blanco. Por si no lo saben es el 250, 250, 250. O sea, digamos que sería esto. 250, 250, 255. Perdón. Eso sí. 255, 255, 255. O en modo de página web, pues las 5 Fs. Bien. Le doy ahí OK. Y vamos a hacer lo siguiente. El modo de fusión tiene que estar en trama. Que lo tenemos por... A ver aquí. Trama. Y luego vamos a poner la opacidad en un 60%. Esto yo me estoy basando en mi imagen. Si utilizan la misma, pues serán los mismos valores. Bien. Ruido 0, extender 0, tamaño. Un 35%. Ahí está. Para que no sea muy excesivo. Y ahora vamos a coger este que pone resplandor interior. Y en el resplandor interior también vamos a dejar también en modo trama. El color va a ser también el blanco. O sea, que ya se lo dejo. Si no lo había puesto o había puesto otro, lo puedo cambiar de aquí. Y ahora vamos a opacidad 100. Ahí. Vamos a poner, bueno, ruido 0, retraer 0. Y el tamaño, sí, lo vamos a poner en 75%. Ahí está. Ya ven cómo va saliendo. También es importante que esto esté en la opción de borde. Y las demás, pues como vienen por defecto, 50 y 0. Le doy OK. Y voy a hacer control clic en el planeta. Porque de esa manera me selecciona solo el planeta. Bien. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a coger, bueno, voy a intercambiar los colores primario y secundario. O sea, el blanco de primero. Y voy a coger un pincel. Pincel con un tamaño de 800. Que sea como difuminado el pincel. 0% de dureza y nada más. Y lo que voy a hacer aquí me va a salir, voy a pinchar más o menos como ven aquí en la parte de arriba. Vamos a ver. Y como ven ahí ya me hace como un efecto. Lo voy a repetir por si no lo han visto. Ahí vengo y le doy. Como ven. Si no le sale el círculo es tan sencillo como que tiene la mayúscula puesta. Entonces quitamos sí. Y básicamente es hacerle por ahí un poco para que parezca más efecto de helado. Bien, continuamos. Vamos a hacer una nueva capa. Donde estamos. Nueva capa. Vamos a ir a opción de filtro. Filtro. No hemos la selección que teníamos la seguimos usando. No la hemos todavía quitado. Filtro, seleccionar. No, perdón. Filtro, no. Selección, modificar. Y vamos a ir a desvanecer. Y en desvanecer vamos a poner como 50. Y le vamos a dar OK. De esa manera ahora veremos que nos va a quedar un poco más fina la capa. La ha bajado un poquito la selección, perdón. Bien, lo vamos a rellenar de negro. Pues cogemos el negro. Vamos a coger un cubo. Y ahí lo tenemos rellenado de negro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover esta capa un poco hacia abajo. Vamos por edición transformar y no, perdón, edición transformación libre. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pulsar el shift, que es el botón que tenemos encima del control, y pinchamos más o menos aquí encima. Y la tiramos un poco para abajo hasta yo conseguir más o menos donde la quiera poner. Por ejemplo, ahí. Y ahora lo que vamos a hacer, como no vamos a poder verlo si no, hacemos botón control y símbolo de menos para hacer más pequeño esto. Y lo que vamos a hacer es que desde una esquina y pulsando el control, pulsando, no, perdón, pulsando el shift y el alt, vamos a ir estirando. Como para hacer, ven, como vamos sacando la sombra. Y más o menos yo la voy a dejar en unos 160. Si se fijan en la parte de arriba, ahora les diré dónde. Pues ahí podría ser. Entonces ahí lo tengo más o menos en, yo como les he dicho, en unos 160. Que lo teníamos en la parte de arriba. Bien, vamos a recuperar esto, lo vamos a poner así. Y igual lo que hago es que la voy a bajar un poco más, porque yo creo que me ha quedado demasiado arriba. Pues lo que hago es otra vez, edición, transformación libre, pincho más o menos en el medio con el shift y le bajo un poco la sombra para que se me vea un poco más. Bien, ahí podría estar. Como siempre, jueguen con ello hasta que encuentren la opción que más les interesa. Bien, entonces continuamos. Me voy a, aquí ahora puedo, desactivar, perdón, desactivar, no, de seleccionar, control D, la capa que tenía la selección y me voy a esta capa, a la capa 0. Bien, entonces aquí voy a hacer una capa nueva, nueva capa justo encima. Ahí tengo las dos, perfecto. Y voy a coger un pincel, vamos a ver, aquí tendríamos un pincel, ahí. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiarle el tamaño, lo voy a poner en 1100. Antes tenía 800, pues ahora hago 1100. 100, tiene que ser en blanco, los voy a cambiar al revés y lo que quiero es aquí más o menos sobre esta zona, clicar. Y así ven como me hace, igual un poquito más abajo, como una luz que viene, vamos a probar, ahí igual mejor. Bien, ahí la tendríamos y lo que vamos a hacer ahora, nos subimos arriba del todo, a la primera, y vamos a unificar todo en una capa, control AL, shift, más E. Y de esa manera nos crea una capa con todos los efectos que yo he hecho hasta ahora, que como ven son unos cuantos, o sea, los tengo todos en esta capa, si escondiera el resto, pues no habría, no los perderíamos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Último paso, nos vamos a filtro, interpretar, y vamos a coger destello. Este es, digamos, el destello, yo le puedo poner donde yo quiera, pues más o menos, yo creo que lo voy a poner a esa altura, a la altura más o menos de la, pues de esa luz que yo he hecho. Vamos a coger un tipo de lente, que sería la primera zoom, 50-30 milímetros, y el brillo lo ponemos al 75%, y le damos OK. Y como ven, pues ya tendríamos hecho nuestro planeta helado desde cero, que nos ha quedado muy bien, y solo hemos necesitado el material de la textura, pero es bastante fácil de hacer, pueden jugar con diferentes opciones para conseguirlo, y de esa manera, pues lo tendrían sin ningún problema. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante, y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EVM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EVM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática, tenemos cursos completos, como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos, y diversas explicaciones de aplicaciones, normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. El canal de EVM, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras, un poco repasamos, pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine, y sobre todo nos basamos, pues eso, en los pioneros del cine, y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro, y que tienen ese romanticismo, esa época romántica, más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida, como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama lugares ficticios, y también hacemos biografías, biografías reales. Para finalizar, tenemos el canal Yasu Render, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos, y gameplays, o walkthroughs, soluciones completas, en un solo vídeo, de algunos de videojuegos, que más me gustan, sobre todo, del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.